¿Qué pasó, Pabluco? ¿Qué pasó, hijito? ¿Me prestas la llave? Mira, lo que nos va a llegar. Eres de... de carbono, ¿no? Sí, güey. No, está hasta el culo, equipo. Hasta el culo. Lo malo es que no hace mucho ruido. No, no, es lo mejor. ¿Eh? A mí me encanta eso. No hace nada de ruido, es muy silencioso. Está chingón. Este lo falas así, normal, ¿sí? Aquí. No, es una mamada, este. No, no, pero aparte, vuela el hijo de la chingada. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Fibra de carbono. No, no, mames, está hiper mega configurado. Hiper. Y luego el... Los asientos se manejan desde aquí. Sí, ya vi. De este lado. Está muy cabrón. Y... Para andarlo en automático... Aquí. O sea, lo manejas desde aquí... Y ya. Y desde aquí, tú decides si lo quieres en manual, sport o comfort. Sí. Sí, es como son los McLaren. No, 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 verga. Yo había tenido un 650, que era el anterior a este. ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles para el tipo de manejo que quieras. Ah, ok. Si lo quieres para pistas, si lo quieres para rail, tienes el launch control. Para cuando estás en... Quieres arrancar de cero y que vaya hecho la verga. Y aquí lo pones launch, aceleras fondo y... Y arranca hecho la verga. Es un juguetote. No, 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 no mames. Y... Cabrón, sí, sí. Oye, a ver, nomás de una cosa. ¿De qué ancho está el vidrio? El de cuatro. El de siete. Sí. Este es de 42 milímetros. ¿Tiene ceja? No. No. O sea, es un vidrio que para el tema de la balística así tiene que venir. O sea, no viene así. No. Entra completo. O sea, tiene que hacer la modificación, pero como es de kero y lo van a mandar para kero y lo van a mandar para kero y lo van a mandar. Entonces aquí te enseñé el de la suburbano. Es un kit que se llama Kit para las Naciones Unidas. Una madre es... Y arranca hecho la verga. Es un juguetote. No, 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 no mames. Mira, cabrónsísimo. Oye, a ver, nomás de una cosa. ¿De qué ancho está el vidrio? El de cuatro. El de siete. 7. Este es de 42 milímetros. ¿Tiene ceja? No. O sea, es un vidrio que para el tema de la balística así tiene que venir. O sea, no viene así. No. Entra completo. Sí. O sea, tiene que hacer la modificación, pero como es de Xero Kit, nos lo van a mandar para Xero Kit. Entonces, aquí te enseñé el de la Suburbana. Es un kit que se llama Kit para las Naciones Unidas. Una madre sí. Viene uno completo aquí, otro completo aquí, y te dan la opción de que le pongas el de la punta puerta. Como la vamos a hacer con mamparada, para que no quede tan pesada, yo no veo necesidad de que le pongas el de atrás. ¿Tú crees? Es mi opinión. Yo, si tú quieres, se lo pido. Se lo vale, verdad. Para que quede cabrón. Sí, sí, para que se quede así cabrón. Te liquido, yo creo que el martes, ya para que estemos al día. Pablo, ¿qué va? ¿Feliz con esa? ¿Cuál? No, puta, está enloquecido, güey. Me dijo, verga, no mames, güey, pinche trocota. Pero te vuelvas a la unión, fue una chedota, cabrón. Eso es lo que es increíble. Bueno, Pablo, te agradezco, pues ya la otra semana, que yo venga, porque quiero irme contigo en el coche para llevar a la bolsa. Vamos, un día, cabrón. Yo te aviso. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Dale, Pablo.